No, 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 la va a ser nada más, no va a ser ahí. ¿Por qué? Ah, yo quiero chico. Yo le voy a más. Yo le voy a más. ¡Vamos! Muchas gracias. ¿Cómo empezó? Tú escondiéndote traes un estúpido teléfono. Tengo los ojos hinchados de llorar, rojos y secos de tanto fumar. Mi mente no me deja de controlar, ese descontrol insiste en reflexionar. Que siempre me quedé esperando un detalle así fuera de cumpleaños. Simplemente que te nace, pero no te nace luchar por nada. No tienes pasión, solo en la cama. Y espero tener los huevos para verte. Como el idiota que te estoy viendo ahora. Cuando vengas arrastrándote, arrepintiéndote, suplicándome. La música es supuestamente tu vida. Se quedó esperando a que te decidas. Las canciones, los viajes, los hijos, el arte, el zen y yo. Todos quedamos aplazados y nunca, nunca llega la acción. Mañana empiezo, mañana la dejo. Solo hacer un clic, pero te da tanto miedo porque no te nace luchar por nada. No tienes pasión, solo en la cama. Y espero tener los huevos para verte. Como el idiota que te estoy viendo ahora. Cuando vengas arrastrándote, arrepintiéndote, suplicándome. Tendré los huevos que tú no has tenido. Han pasado meses y no has aparecido. Solo como un perro, te quedarás desconsolado. Tal vez con tu perro, si es que no te ha dejado. Y espero tener los huevos para verte. Como el idiota que te estoy viendo ahora. Cuando vengas arrastrándote, arrepintiéndote, suplicándome. Espero tener, espero tener, para verte como el idiota que te estoy viendo ahora. Cuando vengas arrastrándote, arrepintiéndote, suplicándome. Gracias. 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 Gracias.